Música Hola amigos de Youtube les habla Kevstrak y aquí les traigo un nuevo video y en esta ocasión Más que nada les quiero dar unos avisos muy importantes A mi no me gusta mucho hacer de este tipo de videos muy cortos donde explico algo Pero bueno yo creo que son varias cosas las que les quiero aclarar Y pues no se igual le pongo un pequeño gameplay de fondo no se que estén viendo la verdad Pero bueno hoy martes 15 de octubre pues como algunos seguirán la serie del Tractor Solitario Hoy tendría que subir el capítulo 13 no 14 si el capítulo 14 que es ya la semifinal Los que van a participar que precisamente les quiero dar aviso más que nada a ellos Es Prometean 6502 Borre 7890 y Hunter Chief Pues como sabrán ustedes tres y pues ahora se van a enterar todos No grabé este fin de semana el Tractor Solitario como estaba acordado Esto pues es debido más que nada a la falta de tiempo Porque pues les voy a explicar ahorita lo que están haciendo en mi casa más que nada Es una remodelación por así decir Pero pues es más que nada una remodelación previa a lo que va a ser una mudanza que lo vamos a hacer Pues si yo ya me voy a ir pronto de mi casita y voy a buscar otro lugar Pero pues eso ya va a tardar un poquillo Pero pues han estado haciendo muchas cosas no en la casa Y no he tenido tiempo más que nada para grabar Tal vez si un poco de tiempo para editar y toda la cosa Pero en el sentido de la grabación no he tenido tanto tiempo del que yo quisiera Así que para los del Tractor Solitario les vengo a invitar precisamente a las tres personas que mencioné Que a ver si pueden grabar Bueno a ver si pueden estar conmigo y que lo grabemos el viernes Este viernes Entre las 5 y las 7 de la tarde más o menos Ya si no puede alguno pues que me avise en Xbox o en mensaje de YouTube Que me avise para que pues no sé podamos hacerlo el sábado o algo así Pero mi idea es que lo suba el sábado para que el próximo sábado igual O sea del siguiente sábado en 8 Tengan ya la final del Tractor Solitario Entonces eso era lo que les quería comentar del Tractor Solitario Que me retrasé un poquillo Pero pues espero que puedan participar esas tres personas Y bueno pues también hablando de la remodelación de la casa Pues no voy a tener tiempo de hacer varias grabaciones ahorita Pero estoy trabajando en varios proyectos que ya tenía guardados Más que nada es una machinima que voy a hacer de Grand Theft Auto V Apenas hice las grabaciones la semana pasada Pero voy a hacer más que nada las voces Y editar todo el rollo Y yo creo que la voy a subir el domingo yo creo Pero no sé espero poder subirla muy pronto Y también espero poder hacer live streams pronto Que también hace mucho que no les traía live stream Pero es más que nada porque YouTube se me ponía de troll Pero pues espero que ya se solucione eso Y bueno otro aviso y es más que nada un agradecimiento Es como se pudieron dar cuenta Tengo una intro nueva Esta intro me la hizo KingnonLive Un buen suscriptor Y bueno pues le agradezco bastante la intro Ya me hacía falta cambiar de la clásica intro que tenía Pero bueno es nada más para agradecerle a KingnonLive Por su trabajo Y bueno solamente les quiero decir que Aquí en la descripción normalmente pues lo dejo en todos los videos Pero los invito a que se pasen por mis redes sociales Más que nada lo que viene siendo mi Facebook Porque pues en Twitter yo no publico Digamos manualmente Lo publico directamente como sale de YouTube Así que de Twitter no les recomiendo que me sigan mucho Pero de Facebook si En Facebook he estado últimamente bastante activo He estado publicando todos los videos Y básicamente fotos, imágenes de lo que he estado haciendo Toda la cosa Y bueno pues los invito a que se pasen por mi Facebook Para ver pues toda la actividad que ahorita ando haciendo Voy a publicar muchas cosas Y bueno también les dejo abajo mi Ask Donde me van a poder preguntar lo que quieran No sé yo voy a tratar de responder todo Pero bueno eso ha sido todo Si te gustó dale like, comenta Y suscríbete Y si estoy un poquito enfermo Pero espero recuperarme pronto Así que Kevstrak se despide Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!